Hola, muy buenas tardes. Muy interesante el tema de las emociones, sobre todo cuando uno aprende a desarrollarlas, como decía la profesora, de cuando uno aprende cómo transmitirlas y administrarlas, por decirlo de alguna forma. Yo les voy a conversar desde la mirada del arte, del artista, de la mirada de las artes visuales, de la educación artística, desde esa perspectiva de cómo podemos trabajar las emociones y de cómo las trabajamos en realidad. De cómo los artistas plasmamos, expresamos esas emociones. Entonces la pregunta que podemos partir es, ¿qué es arte? ¿Cómo podemos definir el arte? Entonces, como es una manifestación del ser humano, es bien complejo definirlo. Es complejo definirlo en el sentido de que hay muchas interpretaciones. Cada persona que realiza manifestaciones artísticas o manifestaciones estéticas, tiene una concepción de lo que hace de su trabajo y eso también da una definición de arte. Entonces, el arte que nosotros estamos viendo en estas imágenes tiene que ver con un momento de la historia del arte, con un momento de arte. O sea que la definición se escapa, por ejemplo, cuando ya empezamos a ver este tipo de arte. Cuando ya no tenía que ver con la técnica, sino que con la expresión de plasmar la expresión y las características de cada artista. Entonces, una definición de arte tenemos que entender de que es expresión y también es creación. Entonces, tenemos que ir viendo desde esa perspectiva para acotarla a nuestro conversatorio. Entonces, ¿cómo se fue transformando el arte a medida que va pasando el tiempo? A medida de que el hombre, el ser humano va cambiando, de que su misión, su contexto, todo eso va afectando a las personas que hacen arte, a los artistas. Por lo tanto, pasamos desde esta escultura, que tienen mucho poder expresivo, mucho detalle, un trabajo de años. Y los fuimos dejando para ordenar objetos cotidianos y transformarlos en una cuestión artística, en un cuestionamiento, en una reflexión artística. Entonces, tenemos que... ¿Andrés? Es que es ahora en la silla con el banco, eso no entiendo. Muy buena. Bueno, Andrés. Es un abstracto o algo por el estilo, porque no entiendo el punto. Bueno, Andrés. Yo voy a tratar de contestar ahora un poquito para que te quede claro. Este es un ready-made, ¿qué se llamó? Este es de Marcel Duchamp. Es una obra que la hizo para resignificar objetos cotidianos, o sea, que darle un nuevo significado. Como tú bien dices, es una obra que no se entiende. O sea, que si nosotros vemos esta obra, nosotros la entendemos. Vemos personas, vemos una persona pensando, una persona posando, y en cambio estas obras tienen ya referencia a un concepto, a una idea, a otro tipo de expresión, y queda la interpretación de cada persona que la ve, de cada crítico de arte, de cada historiador del arte, que le va dando una significancia y podríamos decir una validación frente a lo que puede ser arte o no. Entonces nosotros partimos desde esto, desde lo más primitivo, del uso de la herramienta, del uso de la piedra, de la arcilla, y eso lo fuimos construyendo en arte. Y llegamos a ese punto. Entonces el arte es muy primitivo. El arte viene acompañando al ser humano desde su inicio. Desde que encontramos estas pinturas en las cavernas, este arte rupestre que se le denomina, y nos damos cuenta de que el arte nos ha acompañado durante toda la historia. O sea, que la mayoría de la construcción de la historia del ser humano se ha hecho a partir de la lectura y análisis y descifrar obras de arte que han dejado nuestros antepasados. Por ejemplo, esta pintura que estamos viendo nos habla de la expresión primitiva del ser humano que lo acompaña desde su inicio y son obras que todavía están en estudio, que todavía son un enigma. O sea, que lo que más se ha encontrado es que la figura, la forma, se repiten en todos los continentes en donde hay hallazgos de este tipo de pinturas. Entonces, hay un patrón natural expresivo del ser humano. O sea, que el ser humano se va a expresar de la misma forma con esa iniciativa de expresión. Aquí la vemos plasmada totalmente, ya una expresión libre, una expresión que los niños no más entienden porque son personas que están interactuando recién con el mundo, interactuando recién con los materiales. Cada pincelada, cada color que aplican es algo nuevo. Y de esto nosotros no nos tenemos que aburrir en realidad porque desde ahí va surgiendo la creatividad, la iniciativa de hacer, de crear. Este garrabateo tan primitivo que tenemos como fuerza natural expresiva, no hay que desecharla. Nosotros como adultos la vamos ocultando y, por ejemplo, en los momentos que estamos en una reunión que no termina nunca o tenemos ganas de irnos, estamos en una espera, empezamos a, si tenemos un lápiz en la mano, empezamos a hacer garabatos, a rayar, a hacer un monito que siempre hacemos, a hacer rayas con solo forma geométrica. Y es un instinto primitivo de expresión que está ligado al subconsciente. O sea que estos garabatos nos van a ayudar a relajarnos y a sacarnos un poco de la situación o del lugar en que nosotros estamos en ese momento. Así que todos tenemos unas líneas que siempre las vamos haciendo. Si yo aprendí a hacer, por ejemplo, este elefante, que es increíble de que uno lo ve en varias personas, o sea que varias personas tienen este dibujo y lo hacen en momentos que están de ocio y de forma inconsciente. O sea que no es que yo diga, ya me voy a sentar y voy a hacer un elefante, sino que lo hago. O como también vemos en el ejemplo del costado, que nos vemos rayando un diario o una revista, rayándole la cara, haciendo cejas, y caracterizando al personaje que está ahí. Y lo podemos ver en los crucigramas. La gente que se siente empieza a resolver crucigramas y después termina rayando por el lado del diario y otras cosas. Entonces ese garabateo es primitivo y una expresión natural que tiene el ser humano. Entonces para ir acotando el término de arte y creación, tenemos que entender que nosotros estamos más relacionados con la artesanía y las manualidades. O sea que el arte se deja a las personas que estudian arte, que ya se consagraron como artistas, o que tienen su idea de trabajo como arte. Pero nosotros como personas que realizamos otro tipo de actividades, tenemos la artesanía y las manualidades más cerca. Ya las sentimos generalmente como más propias. Yo puedo hacer una artesanía, una manualidad sin recibir formación artística o sin sentirme un artista. O sea que es un desarrollo. Y si nosotros vemos las imágenes que tenemos, que están en la presentación, cada una de estas piezas puede ser definida y puede ser presentada como obra de arte. Cada una de estas piezas se convierte en una artesanía. Y también son manualidades, ya que no se usa mucha herramienta o maquinaria para realizarla. Entonces la artesanía, que es el trabajo con las manos, tiene una característica que la va diferenciando de las manualidades, que es su material. El material que abunda en esa localidad. La artesanía responde a un contexto, a un lugar determinado. Entonces la abundancia del material hace de que se vuelva parte de la artesanía de ese lugar. Ya. Todos ubicamos de que aquí en Santiago, cerca de Santiago, está Pomaire, en donde se realiza el trabajo de la artesanía en Greda. Y es porque hay una abundancia de ese material. También tenemos la artesanía que se trabaja en otro tipo de materiales y siempre son materias primas del lugar. O sea que ese es un punto que nosotros tenemos que destacar de la artesanía para diferenciarla de las manualidades. Los colores, las formas, todo eso responde a un lugar. Por ejemplo, si nosotros estamos en el litoral, en la playa, ya sea en la playa de Chile, de Brasil o de Tailandia, nosotros nos vamos a encontrar elementos marinos para la artesanía. Y la importancia de la artesanía que ha formado parte ya se menciona como patrimonio de ciertos lugares. O sea que la artesanía es patrimonio cultural también. Entonces tiene una característica más allá de las manualidades. La seriación, si bien es un elemento seriado, o sea que se hace mucho de lo mismo, todos tienen una pequeña distinción, todos tuvieron su momento, ya que se hace una pieza a la vez. Entonces todos tuvieron su momento y le da su característica y su sello. Y cuando nosotros nos llevamos una artesanía, nos estamos llevando parte de ese lugar, que es lo más bonito, que generalmente es un recuerdo. Las manualidades, como para caracterizarla y apartarla o también hacerle la distinción, las manualidades están más cerca de la pedagogía. O sea que las manualidades se usan mucho para enseñar. En los primeros ciclos, en la educación parvularia, se usa mucho la manualidad para enseñar otro tipo de cosas. Motricidad, espacialidad, cuando los niños recortan una letra y pegan recortes de elementos que empiezan con esa letra, ellos están aprendiendo las letras, están aprendiendo las palabras, pero también están usando la manualidad para poder aprender. Entonces esa es la distinción que podemos hacer de la manualidad. Los materiales que usa la manualidad son convencionales, o sea que son materiales que podemos encontrar en las libretías, en los bazares que puedan tener esto. Generalmente son un pegamento, algo para cortar y reciclaje. El reciclaje es parte de la manualidad como para ir variando y generando creatividad dentro de la manualidad. Se usa mucho el reciclaje de crear y yo creo que toda esta nueva conciencia de reutilizar y de reciclar ha permitido de que la manualidad entre ahí con mucha fuerza. O sea que la manualidad y la mueblería, por ejemplo, ya tiene mucha fuerza en ese momento del reciclaje. La manualidad como la artesanía también tiene un componente de funcionalidad que sirve para algo, sirve para, no sé, pues la artesanía puede servir para las servilletas, puede servir para cocinar, para colgar las llaves, etcétera. Entonces, tenemos muchas funciones y la manualidad también se encarga de eso. Si voy a reciclar, la idea es que sea un objeto que sirva, que sirva para algo, que me ayude en el diario y en esta imagen me gustaría detenerme y resumir un poco el tema del arte. Entonces, aquí tenemos un cruce entre lo que es el arte como expresión como expresión de emociones, como expresión de estado anímico y tenemos la artesanía ya por el material que se ocupa, que es un material que se encuentra en un lugar determinado, no en todos lados hay piedras de esas formas y la manualidad que es un trabajo que se usa que lo estamos viendo que no ocupa una herramienta una máquina más que el pincel para poder dar vida a esta obra y cada una de estas obras cada una de estas piedras que ya deja de ser piedra y se transforma en obra son totalmente distintas la una a la otra. Entonces, si ustedes ven los colores son el principal elemento de esta artesanía ya y los colores son los que nos conectan con las emociones a lo mejor hay formas que nos que nos dan ciertas ciertas indicaciones o reacciones pero el color es el que más no 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 lleva a reaccionar ya y se genera una psicología del color en donde cada color tiene un significado en donde cada cada tono nos va dando un indicio de 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 una reacción cerebral y generando una una idea de de que el color nos afecta de cierta forma ya por ejemplo tenemos el rojo que nos habla siempre de pasión de acción de actividad ya o como también de peligro de detenerse ya el naranjo de diversión modernidad vitalidad y son colores que podemos llamar de la gama de los colores cálidos el amarillo calidez alegría estimulante entonces cada si por ejemplo el 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 rojo ya es capaz de estrenar nuestra nuestra hasta nuestra respiración ya o sea que si nosotros estamos en una pieza pintada toda de rojo vamos a estar todo el rato con así con con casi una euforia y y y vamos a tener alta energía y como algunos colores que son que son para las habitaciones como el azul el verde que que generan cierta armonía entonces estos estos colores generalmente son usados de forma inteligente por 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 la economía por por el por la publicidad generalmente nosotros caemos en ese en en situaciones de colores que nos hacen sentirnos bien que nos dan impulsos de consumir que nos dan impulsos de querer ciertos productos de querer ciertas comidas y y es muy inteligente pero en el lado artístico las pinturas las obras pictóricas siempre tienen esa connotación de de la exploración y del del trabajo del color desde el impresionismo en adelante el color fue el principal el principal motivo o el principal motivo del trabajo de técnica y y entramos en en el cine también pues el cine tiene que lograr conectarse con el espectador y y el cine y la televisión y las series son las que que hemos estado más cerca en este en este momento de encierro entonces tenemos que ir entendiendo de que todas estas películas tienen un colorista una persona que se dedica a generar una atmósfera de color para transmitir esa sensación aparte de la acción que están realizando los actores aparte del diálogo el ver una situación con colores con una paleta de colores determinada nos va a llevar a una emoción a conectarnos a conectarnos con lo que estamos viendo hay películas que no no dicen no hay casi diálogo pero nos conectan por los colores por los paisajes por lo que está mostrando entonces el el arte como expresión y y de emociones se se desarrolla y se refleja en el color ya el color es importante dentro de del de la conexión que tiene el arte con las emociones entonces hay hay colores que que nos van a dar ciertas emociones y y nos van a inspirar a a otras ya eh y como para para ir terminando este 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 momento del del color y la psicología del color yo les mostré esto y y la profesora eh anterior lo lo dijo o sea que de que uno siempre tiene las emociones combinadas no es que uno eh sienta eh emociones aisladas ya sino que uno vive las emociones y se van cruzando y son son eh como lo vemos en la en la imagen ya o sea que los colores también nos afectan de esa forma o sea que el combinar a lo mejor a lo mejor un color dice una cosa o te te transmite otra pero eh combinado o al lado de otro color nos puede decir otra cosa ya entonces es importante que que seamos conscientes de estos colores eh yo los invito a que ustedes vayan buscando la psicología del color y a lo mejor les va a servir para para que puedan pintar algún o decorar algún objeto que ustedes puedan eh que ustedes quieran eh eh hacer recomendaciones en este momento de de encierro de de ansiedad y todo eso eh podemos recurrir al garabateo ya este garabateo ya ya se ha hecho eh como decirlo eh como artístico ya hay gente que que lo hace de manera profesional artística y le da una connotación artística tenemos trabajo así entonces yo les recomiendo ir eh rayando una hoja haciendo formas circulares ir dando dejando de que eh nuestro lápiz fluya y y garabateando rayando y nos vamos a ir sintiendo mejor ya eh lo otro es es que ustedes puedan hacer historietas con estos monos de alambre eh poniendo emociones en sus caras poniendo eh en distintas situaciones este estos estos monitos y ir generando historias y nos van a ir ayudando a a expresarnos ya que que es muy importante para nosotros también el hacer collage con con fotos fotos de la familia fotos de amigos imágenes de de artistas que que les gusten eh y el collage es una una forma una manualidad eh que es muy interesante porque yo puedo usar imágenes que ya están hechas y transformarlas en imágenes que yo quiero expresar ya o sea que eh viene interesante el collage de como un rom como un rompecabezas ya que uno va armando y y y se siente una una obra terminada cuando uno pone la última la última imagen si ustedes se dan cuenta este es una imagen de de una obra de un alumno de primero medio y y y el y el trabajo que al final eh en el en el arte digital si se tiene el nombre de fotomontaje y se puede lograr con el collage con simples elementos que nosotros podemos tener en la casa como una revista eh pegamento y tijera podemos generar eh una manualidad una obra que no que nos pueda ayudar a a sacar emociones y y expresarnos entonces le 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 doy el pase a la a la a la profesora Alejandra Barra que que sigue para que continuemos con con este conversatorio ya muchas gracias por la atención gracias 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 ¡Gracias!